Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Nos enteramos de las sorpresas de Kerem Bursin para sus fans. Keremian de no han estado usando activamente sus redes sociales durante mucho tiempo. Hice una publicación hoy. Lo extrañamos mucho. Este compartir nos hizo muy felices. Quería compartir contigo lo que querían decirte en ese video. Hola a todos. Espero que estéis bien. Ha pasado mucho tiempo desde que hice uno de estos. ¿Qué está pasando aquí? Estoy en Texas en este momento con mi maravillosa familia y no sé qué es el ruido. Algo en la casa está a punto de explotar. Pero quiero mostrarles algo, algo que me sorprende. Hay ruido por todas partes. Tengo sorpresas, pero antes de que las sorpresas pueden esperar. Quiero compartir algo que no sabía que existía. Mira este. Esta es mi hermana. Es increíble. Compartió un video diciendo. Dice que está en Texas con su familia y que habrá sorpresas. Y aprendí cuáles son estas sorpresas. Dice que dará más de una sorpresa. Y creo que la primera sorpresa será decir que él y Andy han dado un paso hacia el matrimonio. La segunda sorpresa puede estar relacionada con sus nuevos proyectos. No puedo predecir esto. Yo también tengo mucha curiosidad por eso. ¿Cuál crees que fue la sorpresa? Comparte tus ideas con nosotros. Adiós. ¡Suscríbete al canal!